Las tradicionales fiestas de los negritos comienzan en el municipio del retiro Orquestas, desfiles, tablados serán parte de esta importante festividad Es la conmemoración de la liberación de los esclavos Por eso se llama la fiesta de los negritos Y las festividades son del 26 al 30 de diciembre Vamos a estar en las veredas, en tres veredas, haciendo tablados populares con nuestros artistas locales Porque la reactivación económica también tiene que llegar a cada una de nuestras veredas Hasta el 30 de diciembre, las mejores orquestas y grupos musicales deleitarán a propios y visitantes El día 27 de diciembre vamos a tener nada más ni nada menos que a Maelo Ruiz, a Andy Rivera y a Rayo Itoy El 28, a Jesse Ulibe El 29, vamos a tener a Paola Jara Vamos a tener la típica RA7 Y vamos a hacerle un tributo a Ana Gabriel Y el día 30 de diciembre, al Binomio de Oro Al Rey Vallenato, Jair Ortiz Y la música norteña con André y Río Bueno Las fiestas de los negritos conmemoran la primera liberación de esclavos en el Oriente Antioqueño Esto sucedió en el retiro gracias a Javier Alondoño Por eso, este municipio es conocido como la cuna de la libertad Gracias por ver el video